Hola gente de ICA, mi nombre es Jorge Espinosa Pasos y soy el encargado de la barbería que la está rompiendo en ICA, ICA Barber's Team. Por la falta de barbería y la necesidad de la gente, en especial masculina, que necesitaba un espacio donde retocarse, acicalarse y que los atiendan bien como le merecen. Este es algo especializado para hombres, todo lo que respecta a hombres y la atención es diferente a otros lugares. Tuve amigos al comienzo que cuando estaba cortando al principio, que me incentivaron a seguir adelante y a crear mi negocio, mi negocio propio, por qué no. Al comienzo cortaba a domicilio en casa de mi abuela y luego con lo que iba ganando me fui comprando mis máquinas e implementando mis cosas para mí mismo como barbero. Hasta que tuve la oportunidad de trabajar en Lima y ya vine con otra mentalidad ya de crear algo en ICA, por qué no, porque así es falta ya. Exactamente hace dos años, por ahora los barberos somos Quien Les Habla y Santiago Cabrera. Desde que abrimos, la gente vino, movimos bastante lo que es las redes sociales y hasta ahora sigue implementando y creciendo la gente que viene acá. Ah, bueno, he tenido bastantes experiencias con los clientes, la mayoría viene y cuenta sus problemas, me toman a mí como un amigo en quien confiar y eso a mí me gusta, me gusta que me tengan confianza. Algunos me invitan a salir a fiestas y todo y eso es bueno creo yo porque creamos un vínculo de amistad entre el cliente y quien lo atiende. Ah, el comb over que es un corte para el costado, con el cabello para el costado y el skin fade que es un degradado que se está usando mucho en ICA y que solo lo realizan los barberos. Bueno gente, como ya me conocen un poco, ya saben sobre mí, esta es la barbería de ICA. Ustedes saben que acá van a ser bien recibidos, sean quien sean, no miramos caras y nada nosotros atendemos a cualquier edad, desde niños hasta adultos. Hacemos cortes no solo urbanos sino también clásicos, cortes contemporáneos, algunos piensan que solo hacemos cortes muy urbanos y todo, no, acá también vienen señores de edad, atendemos a niños, señores y de todas las edades. Que no tengan miedo, que vengan, cualquier cosa consulten y nosotros acá estamos para ayudarlos y ayudarlos a encontrar su estilo porque cada uno debe tener su propio estilo, así que no tengan miedo y atrévanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!